También te vas a encontrar con estas recetas que son deliciosas y son únicas a Lucho. Eso es lo más importante de la mano de nuestro Jurel. Único de Camanchaca. Es único porque es rico, porque está lleno de nutrientes, de vitaminas, de minerales y de recetas junto a Maribel Salazar. Miren. Muy bienvenidos a Recetario Único, donde cocinamos puras cosas ricas. Ya llevamos más de dos años, o dos años ya, por ahí andamos con más de 80 recetas exquisitas, todas elaboradas por el único chileno de Vesquera Camanchaca. Hoy día no es la excepción. Vamos a hacer algo muy rico, algo muy rendidor para toda la familia y que además lo vamos a hacer, fíjate, con despuntas de verduritas que a lo mejor nos van quedando por ahí. Yo no sé qué hacen ustedes cuando les sobran verduras, pero al menos en mi casa se hace tortillas. Así es que vamos a usar nuestra etiqueta roja de Jurel Único Chileno, que es el que viene con salsa de tomates, que es exquisito. Y este es el que vamos a utilizar para esta deliciosa tortilla de Jurel Único Chileno con verduras. Así es que esta la vamos a utilizar entera, la vamos a abrir, vamos a aprovechar todo su contenido y la vamos a reservar aquí. Ahí salió toda la salsa y acá está todo el contenido de mi Único Chileno. 320 gramos de pura carne de Jurel, pura proteína de muy buena calidad. Este es un alimento, este es un súper alimento lleno de omega 3 envasado por hombres y mujeres allá en la ciudad de Coronel, en Pesquera Camanchaca. Vamos a desmenuzar un poquitito este Jurel y luego vamos a continuar por aquí picando nuestros despuntes de verdura. Me quedaron estos restitos de morrón, tengo un ajo, voy a rallar esta zanahoria, picar cebolla y con eso vamos a hacer un sofrito. Y además para terminar nuestra tortilla tengo por acá hojas de acelga y hojas de espinaca que las vamos a usar para nuestra tortilla. Así que vamos a picar las verduritas de inmediato. Con estas verduritas que piqué, cebolla, ajo, pimentón y rallé una zanahoria, voy a hacer un sofrito y luego vamos a empezar a armar esta tortilla deliciosa con otras verduritas más que voy a añadir, pero las voy a añadir crudas. Así es que comencemos a hacer este sofrito. Vamos a poner un poco de aceite acá y vamos a ir armando este sofrito para nuestra tortilla. ¡Suscríbete al canal! Tengo listo acá nuestro clásico sofrito, lo vamos a reservar y voy a picar verduritas. Te conté que tenía unas hojitas de acelga por aquí, de distintos tipos de acelga y también unas hojitas de espinaca. Estas las voy a poner crudas, porque así aprovechamos como todas las propiedades que tienen. Y lo que voy a hacer es simplemente picarlas así, en tiritas. Si las quieres más chiquititas, las puedes volver a picar y las vamos a ir poniendo en este bol. Así que voy a picar unas cuantas hojitas y luego ya vamos a mezclar todos nuestros ingredientes. Ya picamos nuestras verduritas, entonces vamos a añadir aquí el sofrito. Al añadir el sofrito acá, junto con las verduras y mezclarlas, va a hacer que el sofrito baje de temperatura. Entonces así no se nos cocinan los huevos antes de tiempo. ¿Ya? Vamos a ir revolviendo esto al tiro. Vamos a añadir también nuestro jurel único chileno en salsa de tomates. Y este lo añadimos, pero con absolutamente todo. Y vamos a alinear con un poco de sal y pimienta. Vamos a mover esto hacia atrás. Me paso para adelante la sal y la pimienta. Vamos a poner acá. Esto es a gusto. No hay nada que sea tan exacto, sino que a gusto de usted la sal y la pimienta. Voy a revolver un poquitito para que esto se vaya enfriando la parte del sofrito y así no se nos coagulen los huevos antes de tiempo. Mira qué lindos colores. Y qué delicia. Esto empieza a oler súper rico. Vamos a poner huevos acá para poder armar nuestra tortilla. Yo creo que para esta cantidad, con unos 5 huevos aproximadamente, estamos súper bien. 4 y 5. Aprovecho de contarte otra vez que lo que estamos usando es nuestro jurel único chileno en salsa de tomates. Pero si tú lo quieres hacer con el de la etiqueta celeste, que es al natural o el de la etiqueta verde, que es sin sal agregada, ni un problema. Te va a quedar exactamente igual de rico. Yo quise aprovechar esta salsita de tomate porque para mezclarla con todas estas verduritas. Y entonces, mira, esa es la textura que debe tener la mezcla para poder empezar ya a cocinarla. ¿Ya? Voy a instalar la cocina de nuevo y vamos a armar esta deliciosa tortilla. Está lista mi mezcla de jurel con verduras y tengo acá un sartén antiadherente. Voy a poner un chorrito chiquitito de aceite y lo voy con un papel o servilleta o toalla nova, lo vamos a hacer como que estamos limpiando este sartén. Parecido cuando uno hace los panqueques. Entonces, con esa cantidad pequeñita de aceite, ahora sí lo vamos a encender. Vamos a esperar a que caliente un poquitito y vamos a comenzar a vaciar nuestras tortillas. Que de aquí yo estimo que nos van a salir aproximadamente unas tres tortillas grandes. O sea, vamos a poder alimentar por lo menos a seis personas. Así que imagínate, cosa más buena, súper económico. Lo encuentras en todos los supermercados, en los puntos de venta de Camantzaca y también en las jurelmáticas que están en las estaciones intermodales del Biotrén. Y obviamente en las farmacias, si esto es un superalimento, esto es un producto que es saludable y que es beneficioso para nosotros. Puro omega 3. Ya está calentito acá, entonces vamos a vaciar un poco de nuestra mezcla. La vamos a estirar aquí. Y vamos a ir moviendo aquí al medio para que se nos vaya cocinando. Una vez que ya veamos que está más o menos cuajada y que la podemos mover, entonces la vamos a dar vuelta para que se cocine por el otro lado. Ya está tortillita. Si te fijas, se mueve acá en el sartén. La puedo mover para todas partes, entonces es momento ya de dar la vuelta, porque además también se ve levemente húmeda por encima, pero ya está prácticamente seca. Para hacer eso, lo vamos a hacer con mucho cuidado. Ponemos nuestro plato encima, la damos vuelta y la vamos a volver al sartén para que se cocine por el otro lado. Y aquí le vamos a dar unos 3-4 minutos más. Estamos listos con nuestra tortilla. Me van a salir dos más iguales a esta. Y te voy a contar cómo la hicimos, por si te estás incorporando recién al programa, para que sepas cómo hicimos esta tortilla. Abrimos una lata de jurel único chileno en salsa de tomates y la reservamos con todo su contenido. Desmenuzamos solamente un poquitito el jurel. Hicimos un sofrito con pimiento rojo, con zanahoria rallada, un ajo y cebolla picada en cuadritos. Hicimos este sofrito y lo pusimos en un bol junto con restos de verduras que piqué. Tenía acelgas y tenía espinacas y esas las piqué crudas nomás. Las mezclé con el jurel, con el sofrito y añadí además 5 huevos. Puse sal, pimienta y luego armé esta tortillita en un sartén antiadherente aproximadamente 5 minutos por lado. Así es que mira qué cosa más deliciosa. Yo acá la voy a acompañar con ensaladas, pero puedes acompañarla con lo que tú quieras, con puré, con arroz. Así es que voy a armar mi plato y te presento esta delicia. Tengo listo este plato delicioso. Si no lo alcanzaste a ver, búscalo en todas nuestras redes sociales. En Instagram, en TikTok, en YouTube. Búscanos como Único Chileno y encuentra esta y muchas, muchas otras recetas que de verdad te van a sorprender. Ya no aguanto más, me lo quiero comer. Así es que redoble de tenedores. Y aquí te presento una hermosa tortilla de jurel Único Chileno y Verduras. Porque no hay otro igual.